Como vieron en el título hoy vamos a hacer una animación de Among Us. Primero poner los personajes. Ahora vamos a hacer que camine. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a poner la velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer que el impostor lo mate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!